Amigos, y aquí en el pueblito me encontré a mi amigo Martín Campos, el Jackson. Mi Jackson, mándanos un saludito. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Bonita gente del pueblito y de todo Querétaro. Soy el Jackson Gruperísimo. Y Vincent, me vine aquí al pueblito, Vincent. Me gusta dar un tour con esta gente bonita de aquí del pueblito. Saludos a mi amigo Juan y a mi amigo Manuel, ¿verdad? El Manny, eso. Como siempre, bien chambiadores, ¿verdad? Y familia, le mandamos un cordial de saludo de parte del Jackson Grupero. Pero, Juan, pues yo te hago una pregunta. El pueblito es bien bonito. El pueblito es tradición, es fe, devoción. El pueblito es la capital del cielo, Jackson. Y claro, capital del cielo y capital del mundo y sucursal del cielo, ¿verdad? Andale, andale. El pueblito corregidora. Bueno, pues yo les mando un cordial de saludo para toda la gente bonita del pueblito. Es que a mí me gusta mucho, Juan, venir al pueblito porque me relajo. Gente agradable, mucho comercio. Aquí puedes comer hasta una tostadita de nopalitos, un guajolotito. Y fíjense, y sin faltar, se viene a misa. ¿A dónde? Aquí, al santuario, ¿verdad? Al santuario, claro que sí. Y también aquí, ¿cómo se llama la iglesia? San Francisco Galilea. San Francisco Galilea. Fíjense, a mí lo que me pasó, que vine aquí y yo me paré, sí, en frente de la iglesia y yo sentí una sensación, una tranquilidad y dije, yo voy a pasar aquí a misa. Y yo entro y, fíjense, me relajo, escucho misa, la palabra de Dios con los padres. Entonces, precisamente, le mandamos un cordial saludo para el Padre Ray y a todos los padres de aquí, pues, del pueblito, de esta gran iglesia, ¿verdad? San Francisco Galileo. Saludos a toda la racita del pueblito. Soy Martín Campos, el Jackson Grupero. Y a toda su familia, del buen amigo Juan, Mane, que siempre que vengo, ellos me saludan, me atienden como si estuviera en mi casa con esta bonita familia. Y, bueno, te hago otra pregunta, este, mi gran amigo Juan. Bueno, pues, el pueblito tiene una tradición, ¿verdad? Y una tradición y también mucha fiesta, nomás que ahorita con la pandemia, pues, no se puede hacer nada. Hay que cuidarnos del, pues, del COVID-19 y hay que cuidarnos, miren, pues, aquí estamos tranquilitos, ¿verdad? Ahorita no traemos cubrebocas, pero siempre lo traemos donde sea. El Jackson también trae, este, su cubrebocas, pero el pueblito es una tradición de muchos años, ¿verdad? El pueblito celebra 285 años de que el santuario actual se construyó y se trasladó a la Virgen del Pueblito, a esta, su nueva casa. Toda esta semana sería de fiesta. Hoy, domingo, 7, estaríamos paseando el buey, el tradicional buey. Por la pandemia no vamos a poder, pero recuerden que la fiesta está en nuestro corazón. La fiesta se vive con el corazón y gratitud a Santa María del Pueblito. Claro que sí, es una tradición, ¿verdad? El paseo del buey, con, pasean el buey, precisamente, yo me doy cuenta, la gente, pues, va atrás del buey, ¿verdad? Y va bien arreglado. ¿Qué es lo que le ponen, este, Juan, al buey? Muchas cositas, ¿verdad? Se pone todo lo que lleva el caldo, garbanzos, bueno, el plato es con garbanzos, caldo de res, carne del buey que se paseó, chile del bueyito, no sé cómo se llama, chilacas, y lleva, claro, su respectiva Coca-Cola, porque si no es Coca-Cola, recuerden que se oxidan, mis amigos. Eso es todo. Bueno, pues, por decir, este, pasean al buey, por decir, ¿qué día, por decir, qué día es? Se pasea justamente una semana antes del miércoles de ceniza, el domingo, el domingo se hace el paseo, el día de ayer fue el ensayo real, esta vez lo vivimos de forma digital. Mañana sería la entrega de las parandas de la pasilla, vamos a ver cómo se celebran estas fiestas a través de nuestras redes sociales. Perfecto. Y el caldito, ¿cuándo lo da para toda la gente abiertamente del caldo del buey? Se da el día de mañana, recordemos que estamos en pandemia y acatando disposiciones oficiales de nuestras autoridades civiles y eclesiásticas, no se va a poder llevar a cabo, pero en su casita pueden hacerlo y les queda igual de rico. Claro que sí, ¿no? Porque aquí, si imaginan, aquí la gente del pueblito tiene ese gran sabor en las manos, nomás ponen las manos y son mágicas y sale el sabor. Pero recuerden, amigos, yo les mando un correal saludo en sus bonitas fiestas de aquí del pueblito, pero por la pandemia no se va a hacer nada, no se va a hacer nada, pero yo les mando un correal saludo. Llegan su caldito en su casita, quédense en casa, hay que cuidarse mucho del COVID-19. Todos los del pueblito les mando un correal saludo de parte de su buen amigo Martín Campos, el Jackson Grupero, a mi buen amigo Juan, a mi gran amigo Mane, que yo siempre que vengo aquí me hablan, me atienden y no hombre, hasta me pasan a saludar, ¿verdad? Que yo salude a los padres de aquí de San Francisco de Galileo. ¿Qué pasó, Mane? ¿Cómo estás? A ver, platícanos algo de aquí del pueblito, de las bonitas fiestas, pero no se va a hacer nada por la pandemia, ¿verdad? Por esta ocasión, por lo de la pandemia, pues por esta ocasión no celebraremos como debe de ser nuestras fiestas y tradiciones de aquí del pueblito, ¿verdad? Pero pues esperemos ya para el próximo año todo esto ya vuelva a la normalidad, porque es difícil para todos, pero vamos a echarle ganas, vamos a salir adelante todos juntos de todo esto que estamos pasando. Claro que sí, estamos pasando muy fuerte la pandemia, hay que cuidarnos, hay que usar el cubrebocas, hay que lavarnos las manos constantemente, y si no tiene que salir a la calle, no salga, porque pues de verdad es una experiencia que a veces llevamos en la familia, y hay que echarle ganas porque la pandemia está fuertemente. Y bueno, pues yo le hago una pregunta a mi gran amigo Mane, Mane, yo te conocí ya hace muchos años, más o menos, tú te acuerdas, ¿verdad? Que sigues y sigues aquí en San Francisco de Galileo, en esta bonita iglesia del pueblito. ¿Ya cuántos años llevas aquí trabajando para los padres? A ver, cuéntanos. Pues aquí ya llevamos 13 años, precisamente ahorita el 6 de enero de este año, cumplimos 13 años sirviendo aquí en la iglesia, ¿verdad? Me siento muy orgulloso por lo que hago, y pues desde mi punto de vista, es algo que me nace del corazón, de estar sirviendo a la iglesia. Perfecto, te llena de corazón, te llena de ese sabor de Dios nuestro Señor, que nos da esta bonita vida, nos da este ser, ¿verdad? Que traemos dentro del corazón, que tu mano a este Mane, ¿verdad? Yo te he visto y le echas muchas ganas, das por allí, ¿cómo se llama cuando hablas con esa, así que como que cantas? Cantar el salmo, sí, sí, sí. Cantar el salmo, no hombre, lo escucharan, tiene una voz así, pues agradable, que llama la atención a la gente, ¿verdad? De que ese muchacho, este, da el salmo bien bonito, y qué bonito lo bonito que cuando nos gusta estar en un, pues en un lugar, lo hacemos de todo corazón, y le echamos muchas ganas para la gente que se sienta muy contenta y feliz, y más llegando a esta hermosa y bonita iglesia de San Francisco de Galileo, aquí en el Pueblito Corregidora. Les mando un cordial saludo, y de verdad, gracias por el recibimiento aquí en esta parroquia del Pueblito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Diles a toda la gente bonita del Pueblito, de Querétaro, de donde sea que nos están viendo por este medio, ¿cómo se llama la iglesia? Parroquia de San Francisco de Galileo. Les recordamos, está en el Pueblito, calle Francisco Madero, número 27. Tenemos misas diario, de martes a viernes, 7 de la mañana y 6 de la tarde, el domingo, 12 del mediodía, 1 a 15 y 6, 15 de la tarde. Pues ya saben, los saluda el Jackson Grupero, y por este medio, pues yo me encuentro contento y feliz aquí en el Pueblito Corregidora, y gracias a todo el Pueblito Corregidora, Santa Bárbara, La Negreta y sus alrededores, y esa gente preciosa y bonita que siempre, pues, nos acompañan en este medio. Gracias a mi gran amigo Juan, a mi gran amigo Mane, y a toda su apreciable familia. Ya saben, vamos a echarle ganas, y feliz, feliz dominguito, 7 de febrero del año 2022. Felicidades a todo mi Querétaro y el Pueblito. 2021, 2021. Ah, sí, sí, ¿verdad? 2021, sí es cierto, ya estoy con el otro año. 2021, así como dice Juan, ¿verdad? Y gracias a todos ustedes, que se la pasen bonito en esta tarde, muy bonita, sensacional, y feliz dominguito para todo el Pueblito Corregidora. Soy el Jackson Gruperísimo. Ay, el Pueblito, bye, bye, se despide el Jackson Grupero. Buenas tardes, y se despide. Juan Pablo Navarrete, aquí estamos a la orden.